Colmada de cubanía de principio a fin y sazonada por un talento joven que demostró orgullo de sus raíces, se desarrolla la gala homenaje en la capital granmense con motivo de los cumpleaños 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros José Martí. Canciones, bailes, declamaciones y acrobacias desbordaron el Teatro Bayamo de la Ciudad Homónima, escenario que devino testigo del compromiso de los pinos nuevos con la historia y el progreso del país. En la ceremonia, a propuesta del Buró Nacional de la UJC, Yanay Cicapó, recién electa primera secretaria del partido en Granma y Reinaldo Fernández, primer secretario de la UJC en la provincia, entregaron la moneda conmemorativa 60 aniversario a la joven Yané C. Rodríguez Sansun, primera secretaria del partido en Bayamo y quien tiene una larga y fértil trayectoria en las estructuras de la organización juvenil donde ocupó cargos a nivel de municipio, provincia y nacional. La ocasión también fue propicia para otorgar la distinción 4 de abril a cinco pioneros destacados en las actividades de la organización, así como fueron estimulados profesores guías que sobresalen en su quehacer dentro de la OPEJM. Asimismo, fueron reconocidos con la condición 60 aniversarios de la UJC, 20 novelos trabajadores de diversos sectores, quienes han tenido una activa participación en las actividades de una organización que llega a sus seis décadas tan lozana como en sus días fundacionales. Tenientes Rey, el Circo de Manzanillo, el grupo musical Ébanos y el pequeño Lincoln Jefferson fueron algunos de los artistas que pusieron sabor a la fiesta del día más joven del calendario cubano. En Granma, Daria Larias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.